¿Qué te motivó a investigar el federalismo en otros países? El federalismo como fue pensado en Estados Unidos y como fue pensado en varios países que tomaron el modelo norteamericano, era una cuestión dual. Había dos gobiernos que en algún momento se encontraban y hacían una suerte de pacto constitucional en donde separaban algunas funciones o inclusive se superponían, pero con poco contacto entre esos dos niveles de gobierno. Sí se reservaba por supuesto algunas cuestiones para la nación que tenían que ver con la soberanía, había un solo ejército que era el nacional, la constitución nacional no podía permitir constituciones provinciales que la contradijeran, etc. Pero en general había una alta autonomía para que los dos siguieran caminos paralelos. Y desde fines del siglo XIX, pero más sobre principios del siglo XX, se comienza a ver un cambio en este federalismo, un federalismo más de coordinación. La nación hace cierta parte de las políticas públicas, en particular fija algunos objetivos estratégicos, fija el marco general y la gestión concreta de las políticas públicas está en las provincias. Entonces, como esto era, a partir del 83 fue una cosa muy fuerte en la Argentina, la Argentina tiene un proceso de centralización que empieza en los 60, pero que se hace fuerte recién en los 70 con la dictadura y mucho más con el gobierno de Menem, ahí comienzan a verse instancias de coordinación de políticas públicas que se van construyendo un poco al calor de los tiempos, digamos, en cada caso en particular. Y a mí me gustó, me interesó ver cómo habían resuelto otros países, en ese momento, primero, con validad de esto que decían los expertos, que la mayoría de este federalismo dual, en donde cada uno iba por su lado, un federalismo coordinado, cooperativo, ver qué caminos, qué estrategias se habían seguido cada uno de los países. Y la verdad que para mí fue toda una sorpresa encontrar varias características muy peculiares. ¿Qué países estás investigando? Y ahí, en federalismo coordinado, hay un país que es como, vos sabés que Alemania era un país federal antes de la Segunda Guerra Mundial, pero casi se refunda después de la Segunda Guerra Mundial y ellos recrean el federalismo en el momento de la Alemania ocupada. Y crean una serie de instituciones ya, desde lo constitucional, pensado para hacer esta cosa de políticas públicas coordinadas. Y en esta casa no puedo dejar de citar el ejemplo del Senado, que es verdaderamente apasionante. El Senado alemán da votos a los gobiernos provinciales, digamos. Ellos son, Alemania es un país parlamentario y las provincias también tienen, que se llama Landers, los Landers tienen también gobiernos parlamentarios. Entonces el que representa es un poco el primer ministro, pero en representación del legislativo. Y lo que tiene cada Landers es asignado una cierta cantidad de votos, tiene seis votos. Entonces, Hamburgo, ponele, que es una ciudad de Estado, como la ciudad autónoma de Buenos Aires, creo que tiene cuatro votos. Entonces va a tratar cierto tema y llega, inclusive no necesariamente trae cuatro personas, puede traer solamente un portavoz. Y ese portavoz está elegido por el primer ministro, que puede ser el ministro, si es un tema de educación, ponele, puede ser el ministro de Educación. Y sí en las comisiones se discute muy arduamente, pero es bastante común que al Senado solamente llegue el portavoz y diga los cuatro votos de Hamburgo son para tal posición. Y como puede, tiene que haber generalmente mayoría absoluta para la aprobación de los temas. En general, como te digo, se vota por la positiva porque la negativa, la abstención es casi un voto por la negativa. Y lo que es interesante también es que Alemania, estricto senso, no es bicamera. O sea, cada vez que se presenta una ley y entra al Congreso, se decide si tiene que ver con cuestiones federales o no. Si no tiene que ver con cuestiones federales, solamente pasa a diputado. O sea, que solamente se convierte en federal cuando trata los dos, cuando trata tema, o sea, llega a las dos cámaras cuando trata un tema que tiene que ver con lo federal. Y esto tiene que ver con que este tipo de leyes son generalmente leyes programas. O sea, cuando vamos a hacer tal cosa con la educación y vamos a hacer tal cosa, es como se discute en comisiones. O sea, no todas las leyes pasan por el Senado, es el Bundesrat, ¿no? Exactamente. Solamente aquellas que tocan temas federales o constitucionales. Si hay algo que cambia el pacto constitucional, ahí sí tiene que pasar por el Senado. Pero si son temas que atañen a toda Alemania y no tienen que ver con la organización federal, solamente pasa por diputado. Y vos sabés que, como pasa, uno piensa que solamente pasa en Argentina y tiene, como te digo, esta imagen de Alemania. Muchas veces es más complicado el paso por, hay como una precama que define si es federal o no, con participación del Senado y de diputado. Muchas veces es más complejo ese primer paso, digamos, definir si va a tratar o no el Senado, que verdaderamente después el tratamiento de la ley. Con lo cual, como te digo, es muy peculiar. Y hace poco, cinco o seis años, ocurrió un hecho también bien interesante. Se trataba, creo que era un tema de educación. Uno de los estados, una de las provincias alemanas, había ganado una alianza. Entonces, eran cuatro votos, iban dos diputados por un partido de la alianza y otros dos diputados por el otro partido de la alianza. Se llegó a la situación y votaron. En el medio de la discusión se pelearon, esta alianza se peleó, y dos votos para un lado y dos votos para el otro. Dos por la positiva y dos por la negativa. El voto fue recurrido a la Suprema Corte de Justicia y la Suprema Corte de Justicia dijo que no podían votar separados. Los votos eran del Estado y eran indivisibles. O sea, tenían que tomar una posición u otra y que tenían que votar por un único lado porque representaban a la posición del Estado. El Estado no puede decir sí y no, o más o menos, digamos. Tiene que tomar posición así de forma taxativa sobre una de las cuestiones. Y el otro punto bien interesante también que hace al federalismo dual es, como les digo, hay una participación muy directa de los estados provinciales, hay una discusión muy a fondo, sobre todo hay una cuestión del financiamiento que muchas veces la federación, o sea, el gobierno central garantiza el financiamiento que es arduamente discutida, pero cuando se vota una ley no precisa que sea la legislatura local la convalide. O sea, el voto en ese lado establece que es, justamente, está en la Cámara Federal, establece que es necesario para la federación y ya hay penas muy fuertes para los landers que no cumplan las políticas públicas. ¿Qué otro país investigaste? Mira, hay otro lugar que a mí me parece muy interesante también que es Australia, porque Argentina, también intuitivamente, lleva mucho de la senda australiana, porque ellos tienen un capítulo institucional dirigido a regular, un capítulo de la Constitución dirigido a regular las relaciones intergubernamentales, y establecen, o dos modelos, un modelo que podríamos asimilar, a los consejos federales, donde son espacios en donde se juntan, discuten una política pública, y establecen ciertos objetivos y cierta división de traer. Entonces, esas firmas de actas, que pueden ser conjuntas o pueden ser bilaterales, tienden a generar una cosa parecida a lo que nosotros tenemos en consejos federales. Y también, ellos, los trabajos australianos han trabajado mucho sobre los problemas que se generan, que son también problemas muy críticos de los que vemos en la Argentina. Uno, el problema de la correspondencia fiscal, que hay una tendencia muy fuerte a que la nación financia y las provincias gastan. Entonces, esto tiende a generar una nación muy amarreta, entre comillas, y a una provincia muy gastadora. Hay como una tendencia, esto se llama correspondencia fiscal, es un principio que tiende a tratar de poner en el mismo lugar el que cobra impuestos que el que gasta. Ahora, vos sabés que cobrar impuestos es una actividad muy poco interesante para ganar votos, mientras que gastar plata sí. Con lo cual, trata de generar una cercanía y hay una tendencia ahí muy fuerte que los australianos han estudiado mucho. Y por el otro lado, el peligro de las actas bilaterales, que pueda generar algún tipo de injusticia en el marco del conjunto de Estados. Son temas que han trabajado y que, igual que en el caso argentino, si bien es un problema, como muchos otros de los problemas federales, esto no implica que sea una modalidad muy virtuosa de trabajo, como son en muchos casos la forma de desarrollar los programas federales en la Argentina o el funcionamiento de los consejos federales. ¿Encontraste algún punto de contacto o de contraste entre el federalismo argentino y el de algunos de estos países? No, hay muchas cosas bien parecidas. Hay un tema, por ejemplo, que está pasando en otros países por ahí. Argentina es un país muy desigual. Cuando hablamos del federalismo argentino, si hay algo que difiere el federalismo argentino, es que, por un lado, es muy homogéneo. Uno compara a Argentina con India, ponele. India tiene, creo que, 5.000 dialectos y 300 lenguas diferentes reconocidas. No sé cuántas, también, centenares de religión. O sea, tiene una heterogeneidad que mantener todo es unido. Vos los comparás con Argentina y decís, esto es Bimeilandia. Claro, esto es una pavada. Sumamente similar. Pero acá lo que tenemos es algunas tensiones en términos de desarrollo relativo muy fuertes y muy estables. Si uno mira el censo de 1914, hay una radiografía de país muy parado sobre la pampa húmeda, con capital federal y Buenos Aires, y pampa húmeda como locomotoras y con niveles de desarrollo muy fuertes. Y si vamos a cumplir, cumplimos un siglo de este patrón. Mientras que en otros lados hay alguna diferencia, por ejemplo, Alemania con los nuevos estados del este. Pero uno nota más dinámica que esas cosas se mueven. Acá como que está muy establecido un centro en donde está casi el 70% de la población parado sobre este lugar y una periferia. Entonces ahí muchos de los temas federales son muy críticos, en particular el tema de lo que llamamos coparticipación federal de impuestos. Acá, ¿no? Que es la relación fiscal. Cuando vos tenés un país tan desigual es muy difícil descentralizar impuestos. Porque hay provincias muy pobres que si vos descentralizaras impuestos como que harías reproducir la pobreza. Las abandonarías de buena manera. Claro. Entonces el tema de las relaciones fiscales es un tema muy complejo en todo el mundo. Argentina había desarrollado 4 o 5 redes muy potentes para atenuarlas que desde el 70 hasta el 90 las desarmamos. Estoy refiriendo al Estado Nacional que tenía mucha presencia en las provincias y a todas esas redes de fomento que armaban lo que llamaban las economías regionales. Eran todas unas redes de regulaciones que permitían el desarrollo de ciertos actores locales. Esto pasó en todo el mundo, se desmontaron también en todo el mundo, pero acá quedó muy como hipertrofiada la coparticipación federal. Por eso, en general, los trabajos que yo he tocado sobre el tema es... El problema no es la coparticipación federal, el problema es que desarmamos la presencia nacional en las provincias y las economías regionales. Entonces esto hizo que la coparticipación quedara tan fuerte. De todas formas, si uno lo ve con el resto de los países, y para citar otro caso, el caso Canadá, por ejemplo, tiene una modalidad de resolución de la coparticipación federal que es bien interesante y que la tendríamos que tomar. Ahí se genera una... se analiza el gasto público por Estado y se analiza los servicios que se brinden, la calidad de los servicios. Los que brindan servicios por encima de la media son los que ponen, y los que brindan servicios por abajo de la media son los que reciben. Como un gran pacto en donde se busca ver de qué forma igualar el desarrollo relativo. Imagina, el tema de la coparticipación es un problema delicado y difícil en todos los países. Por supuesto. Y esta tendencia... Los países federales generalmente son países grandes, ¿no? En términos de kilómetros cuadrados. Y generalmente muchas veces en la cuestión regional, claro, son desiguales. Sí, vos sabés que durante mucho tiempo se pensó, durante los 90, bajo el peso de las ideas neoliberales, se pensó mucho en esto de descentralizar impuestos, por esto que hablábamos de correspondencia fiscal. Y fue un fracaso bastante rotundo. Esta idea generó un nivel de coordinación. Inclusive algunos autores hablan que la explosión de la Federación Yugoslava fue justamente porque terminaron con una ley de coparticipación, que era lo que mantenía unida a los pedazos, ¿no? Con lo cual ahora somos mucho más cuidadosos que en los 90, que decíamos, no, devolvamos los impuestos, que cobran las provincias. Ahora en general, en el mundo es mucho más cuidadoso, inclusive hay una tendencia hacia la nacionalización de los impuestos, ¿no? A pesar de esta idea de descentralizar. Bueno, gracias. Pasó volando el programa. Te agradezco muchísimo, muy interesante y muy claro todo lo que nos contaste. Seguramente nos volveremos a ver en otra oportunidad. Muchas gracias. No, de contrario. Muchas gracias por la invitación y a su disposición para lo que necesites. Gracias. Bueno, esto fue todo por hoy. Muchas gracias. Nos vemos en la próxima emisión.